De Rosario de Acuña El otoño Templa su fuego el sol bajo el nublado Las nieblas rompen sus tupidos velos Y desciende la lluvia y arroyuelos de límpido cristal recoge el prado Pájaro amante, insecto enamorado Sienten última vez ardientes celos Marchan la golondrina y sus polluelos Se adorna el bosque de matiz dorado Ya está aquí El mar levanta sus espumas Y acres perfumes a la tierra envía ¿Quién no le ama? Entre rosadas brumas Coronado de mirtos y laureles Viene dando a las vides ambrosía Vertiendo frutas Regalando mieles Descubar Calero 1 otoño Muy bien Cuk Y Y Y